Música Durante la jornada de campo realizada por la cooperativa Pirapó, no solo se vieron variedades de soja, que realmente fueron muy interesantes, sino también las empresas tuvieron la oportunidad de mostrar sus fertilizantes, productos defensivos y otros más. Y en este material, el ingeniero agrónomo Diego de Mestri, de la firma UPL, nos habla sobre sus paquetes tecnológicos. Música UPL es una empresa de origen indio, es una empresa que tiene más de 50 años en el mercado y es la empresa que en los últimos 10 años tuvo el mayor crecimiento en el rubro agroquímico a nivel mundial. En Paraguay comenzó hace como 10 años haciendo, digamos, ventas inden, o sea, ventas, digamos, la gente de Paraguay compraba directamente de India y hace 7 años comenzó a tener operaciones locales acá en Paraguay. UPL tiene el portafolio para los 3 cultivos principales, tiene el portafolio completo para soja, maíz, trigo. Incluso en pastura estamos incursionando bastante fuerte a partir del año de 2020. Y sí, tenemos desde tratamiento de semillas hasta, digamos, producto para maduración de los cultivos. Sí, tenemos, somos fuertes en todo lo que sea a nivel mundial, mancoceb, acepato. Acá estamos lanzando el producto Provence, que es una triple mezcla, es un punquicida para control de roya. Es un producto que va a ser de mancoceb, más asopsi, más proteiconazoles, formulación dry inflable, que es una formulación granulada. En el primer país que se lanzó a nivel mundial es en Paraguay el Provence.